hola amante de oxygen not included bienvenido nuevamente al palenquemia aventura espacial estamos en el capítulo 145 con 17 duplicantes y esta es la visión general de nuestro asteroide explorado con nuestra base central ya tenemos las habitaciones fundamentales para nuestros duplicantes con su necesidad de fundamentales cubiertas aquí en la base una de las mayores preocupaciones que tenemos acá es esta poca reserva de agua que tenemos acá para eso en el capítulo anterior habíamos tratado de crear acá una manera de conseguir agua un poco más fría porque acá estamos teniendo agua sobre los 60 grados lo que hace que este proceso en el termo en el termo modificador sea bastante bastante lento ahora ya seguramente vamos a conseguir que el ciclo de enfriamiento sea más rápido ahora mismo que está pasando agua fría a la base y ahora sí está entrando agua unos treinta y tantos grados lo que hará que el proceso este de enfriamiento sea sea mucho sea mucho más rápido ya va tocando ahora también de ponernos a explorar un poco más nuestro asteroide sobre todo consiguiendo sobre todo consiguiendo metales metales que mineral metal para poder cuando podamos ya empezar a avanzar hacia la parte inferior y conseguir el pasar a la tecnología del petróleo tenemos una salida una salida en nuestra base hacia la izquierda y casi todas las instalaciones incluidas a las eléctricas están haciendo la izquierda acá ya nos quedado construyendo la unos depósitos de gases para el gas natural para que iremos de prioridad 7 a esta parte para que son estos depósitos porque tenemos dos hechas de gas naturales por tanto vamos a tratar de llenar todos estos depósitos para evitar que se sobre preseduricen los los hechas bajamos un poquito el volumen y entonces vamos igual a hacer acá están saliendo 7 duplicantes que son 7 que tienen permiso de que la misma cantidad de exo estaciones de carga que tenemos acá por tanto ahora vamos a construir acá otras estaciones de carga de exo carga vamos a destruir estas escaleras vamos a destruir estas escaleras y vamos a hacer estaciones de exo cargas acá y dijimos prioridad 7 a la parte aquella del repósito de gas porque nos interesa mucho terminar en el terminado esa parte de este lugar porque acabaron y vamos a ir construyendo acá lo que va a ser nuestra salida vamos a hacer una salida con una estaciones con una puerta de agua con una puerta de agua acá vamos a poner una puerta de agua quizás en esta entrada y aprovechando que es una posibilidad el paso que nos puede dar acá la frondosidad pulmonar que es lo que nos quiere lidiar aquí vamos a ver como podríamos construir nuestra salida así ponemos acá ponemos acá ponemos acá vamos a hacerlo así otra aquí y acá sería podría estaríamos saliendo en esta agencia de agua para acá pondríamos nuestra actuación de botellas y la puerta la haríamos acá y la puerta acá y acá No tenemos nada, ninguna tubería aquí, y bueno, entonces ahora sí, cerramos esta parte de acá, pondríamos una puerta hermética, y pondríamos las instrucciones de carga que tantas como nos hiciera falta acá, pues pudiéramos incluso alargar. Estaremos trabajando, la base nuestra llegará a unos 20 duplicantes, acá podemos poner otras 7 estaciones de intensa carga, lo que habilitaría alrededor de 14 duplicantes saliendo de la base, lo que es bueno, a mí sería suficiente, acá, 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 pero veremos cómo acceder a estos almacenes por acá, creo que por acá ya pudiéramos estar accediendo con el escalón, y romperíamos entonces la escalera de esta que está acá, romperíamos la escalera de esta que está acá, para poder seguir construyendo la gestación. vamos a ver si ya terminaron acá, no, todavía no han terminado, esto dice caución inalcanzable, porque caución inalcanzable, porque caución inalcanzable, y quième boot, cuéguen puede, acai ahí tra+, no sé, vamos a ver, aquí tiene las habilidades de estos salvador, es decir, San Cavador, es decir, es decir, el中共, ad Letterman, Amante del IIIbiana, ya, tampoco hablo Toluxiliano para ser, San, pero vamos a ver si hay una obsidas de El Izzalita, que le pasa a nuestro cavador vamos a ver si puede llegar hasta la navegación y ahora si, lo ve, llega perfectamente no se porque no, no puede acabación inalcanzable por esta parte de la cabra y a 17 esperando su cadena vamos a priorizar el piso instrucción prioricemos todo lo que es el piso primero entonces para que acaben ya con este reservor acá no habíamos enlazado todavía sigamos haciendo en rocaña no habíamos enlazado este esto acá vamos a hacerlo así y este acá vamos a enlazarlo acá cuidad 7 es que no, rocaña nos está quedando lejos como era acá tengo granito, granito, granito y habíamos minado todo de para acá rocaña todos estos rocaña pudimos minarlo para para conseguir la rocaña mucho más cerca y y otra cosa que en otros capítulos vamos a hacer es tratar de conseguir una reserva de electricidad por acá por acá que tenemos el transformador que vamos a llamar el transformador principal hoy es de cobre de 37 grados por lo que pronto y por algún lugar por acá quizás hagamos nuestra batería de 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 estas reservas de energía lo que tengamos acá es esto ya bien creado falta un poco acá esto lo vamos a poner ya pronto pronto lo vamos a poder ya unir en el futuro esto acá un granito para poder ver el tema así que está vamos a ponerlo aquí para que pase y luego vamos a romper acá vamos primero a romper acá para que para que se consuma este gadget que están bien y acá de juego con perras siempre pasa sí están siendo los de dentro de la base acá tengo un buff también tengo un buff que pronto se nos va pronto va a fallecer el buff creo que es mejor de la granja de la base acá tengo uno, dos, tres buff estos ya son mayositos no 57 60 son buff viejos 56 ojalá que nos hayan puesto el buff por algún lugar para no perderlo para no perderlo y acá y acá estaría estaría con una siente así estaría con una siente así estaría con una siente así acá vamos a parar hasta acá acá incluso si si puedo entrar por aquí creo que no 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 romperemos entonces, cuando se construye este suelo, romperemos la escalera de esta para continuar con el para continuar poniendo las cuatro estaciones y su estación, ya está perfectamente circulando el gas hacia estos contenedores de que modul, ni siquiera estos van a ser suficientes, creo que en un futuro vamos a necesitar más pero vamos a... esto tenemos un importante... o sea, una propuesta, un scenario para el traje, no, no se tarea la decoración de signos y unidades, nos viene siendo de falta un decorador, realmente un decorador, suministrar, suministrar y decoración, me parece interesante, me parece interesante, tendremos que ponerle una cama en algún lugar que no tenemos, eso se resuelve fácil pero algo con decoración simple, vamos a ver si ya no tenemos ninguno, creo que no, creo que habríamos visto que no tenemos un decorador estará por acá, decoración no, decoración no, decoración no, decoración no, decoración no, no, este si tiene decoración, es comparador realmente el mini y este si, eshardor un cenarósito, es comparador no puedo suministrar tampoco y qué lástima me hubiera gustado que le hubiera gustado construir no tengo tanto apuro con crecer en duplicantes así que nos vamos tres puches en la base y ahora veremos como los matamos o los capturamos vamos a estar tirando fango por la base generándola y ahí vamos esta agua que estamos utilizando acá vean que no tiene gérmenes nos está tirando agua sin gérmenes acá aguas sin gérmenes acá puf si, puf si pueden estar si el fuente es de fungosidad fungosidad primero lo que pasa que hay tanta hay tanto oxígeno acá en la superficie que no está generando y acá si tenemos bastante generadores de intoxicación en el terreno lo que pasa que el la carga los lavabos esto nos van a ayudar a nos van a ayudar a a lidiar con la con la con la intoxicación alimentaria tres vamos a ir a destruir esta escalera y esta una escalera y esta otra escalera y vamos entonces a construir nosotros las otras exotaciones acá tres y cuatro el oxígeno de las de los exotrajes lo estamos tomando directamente acá de la base directamente acá eso pudiéramos seguir utilizando acá y dividirlo para poder utilizar el mismo estaríamos haciendo así lo estamos haciendo con cañería aislada a lo que no va a hacer falta hacer la cañería aislada porque es el oxígeno que está dentro de la base y es bastante ni va a calentar ni va a enfriar lo que hagamos ni va a calentar ni va a enfriar lo que hagamos por lo tanto podemos hacer con otra vez lo volví a hacer un gasoducto en los labios un gasoducto normal con agresiva y lo empezaremos desde acá y lo empezaremos para acá y lo empezaremos acá y la electricidad y la electricidad la tomamos acá es un circuito que ya está bastante descargado la visión general de nuestros circuitos son estos un circuito que está aunque lo que tiene fundamentalmente si vemos que hay en este circuito lo que ya no son autocalgadoras 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 no se está utilizando la bomba ya como que vaciamos como que vaciamos acá si y ya creo que no se va a utilizar no son autocalgadores y cargadores creo que no podemos arriesgar a utilizar este circuito acá acá y por tanto vamos a ver si ya volvemos a construir que le pasa aca, es que no tengo fluida de caña la fluida de caña que teníamos ya la utilizamos todas quizás podamos utilizarla utilizar esta agua contaminada que tengo aca para alimentar un sembrado de caña de Dal un sembrado de caña de Dal igual lo tendrían que fuera de la base el tema de la caña de Dal también es su temperatura si vemos aca si vemos aqui las plantas y vemos la caña de Dal la temperatura que tiene es de 22 a 37 gr por tanto hacerlo fuera corremos el riesgo de que la temperatura fuera de la base central no va a estar tan controlada dentro si vamos a estar con toda la temperatura y por tanto va a ser bien otra característica que tiene la caña de Dal es que cuando la mufra puede ser oxígeno o incluso dióxido de carpano podemos poner por la parte de abajo y el agua contaminada como es de lo que va a consumir unos 160 kg por ciclo 160 kg por ciclo es bastante pudiéramos aplicarlo por esta parte por esta parte de acá ser una granja o por esta de acá ser una granja de 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 caña de Dal estaremos sacando el el agua contaminada de donde estaremos sacando el agua contaminada acá tenemos bastante agua contaminada que viene mira donde te has quedado mira donde te has quedado y si tu vengo aca puedes llegar si aca ya puedes llegar vamos a para bajar ahí vamos donde te metiste ahí muchacho la de misca aca la de misca aca entonces ese video tenemos que hacer para poder conseguir mas que en su traje tenemos que conseguir caña de Dal o franchar un poco estos estos de récord que están acá para que al menos conseguir alguna una fibra acá tengo otro greco lo que pase con los grecos podemos crear alguna granja que tenga hidrógeno por encima para que el greco pueda para que el greco pueda su sentir pueda generar mas fibra de caña de Dal lo veremos aca pero de todo esto tenemos que hacer nuestra esta granja de caña de Dal lo haremos acá en esta zona lo haremos en esta zona lo haremos en esta zona para que el greco lo haremos en esta zona para que el greco pueda hacer una ehh una granja con cerdas y aca estaremos haciendo una granja con una granja de caña de Dal a decidir o pasar esto para acá, lo que pasa es que esta agua contaminada es tan importante que quisiera perderla, esta saliendo de acá, esta saliendo de la que genera esto, los generadores de gas y vean que es agua contaminada sin gérmenes, utiliza para producir agua sin gérmenes y meterla para adentro de la base, esta si tiene gérmenes es producto de los baños, esta es producto de los baños, vean la cantidad enorme de gérmenes que tienen, meterla dentro de la base, meterla dentro de la base para meterla dentro de la base, me gustaría primero procesarla, si me dijeron es esta, si me dijeron es pero no tengo una fuente, si es cierto el tema de la caña de la caña, esto es posible que lo siga, esta es tan para cosechar, lo que pasa es que como es un salvaje el ciclo de cosecha es más lento, de alguna manera vamos a progresar un poquito, para que si también entregue así, si esta bien, hay un poquito de definición con respecto a la agua, podemos utilizar esta caña de propiedad aquí y cuando pinta que pase aquí es para separar lo que acá dentro y siempre en caña de la caña, por esta zona también, porque caería mucho más cerca, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así, hagámoslo así, acá pasaremos, esta parte, por acá por acá, por acá, por aquí, y meteríamos, estaríamos estamos echando para esta zona estaremos echando para esta zona con la pici de distribución de energía aislada esto que tenemos acá es roca inia por lo tanto lo vamos a hacer en la propia roca inia en la propia roca inia estaremos acá y acá podríamos 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 con patiosas hidropónicas de cañal tenemos que hacer esto por ejemplo hay que construirlo estamos haciendo de pobres así que pobreza hay que construir en esta y que temperatura tiene 26 grados sirve para para la ventana vamos a utilizar la arena y haríamos acá si no es canso creo que voy a llevar a 3 minutos hacia alto vamos acá ya están bien esas prioridades porque no están funcionando perfectamente Y haremos acá, esto va a salir para acá, entonces como tengo 2, aquí mismo voy a aprovecharla y voy a destruir este para que, en ese momento no quiero pasar, vamos a hacer un puente para aquí, hacer un puente para acá y si hace falta esta agua caliente, si hace falta agua caliente. Bueno bien, quizás el agua está laminada y vamos a pasar con agua caliente para acá, para acá vamos. Y sigue funcionando bien nuestro refrigerador de agua, si sigue funcionando bien, es lento pero funciona, es lento pero funciona muy bien. Acá este S7 está orientada, emite en operaciones, emite vapor, su vapor se condensa y genera agua. Entonces pues se puede ir bien. Vamos con la cañeda que es lo que nos viene siempre y falta ahora una premura para los exotrajes. Para los exotrajes. Llega en construcción, construcción perfecta. Vamos a dar un poco de prioridad, solamente más por el tema del suministro que por el tema de la construcción. Porque en construcción ahora mismo esta es la unidad de construcción que vamos a tener. y vamos a pasar entonces esta como un granito para acá. Realizamos, incluso priorizamos el puente del primero, el puente de lo más espectacular. Vamos, 8. Porque si no, corro el riesgo de que aquí abajo esta agua seguía girando a 16 grados. Baje mucho. Baje mucho. Ese puente es súper importante. Tan importante que merece una emergencia. Tan importante que merece una emergencia. Tan importante que merece una emergencia. Y eso vamos a ver la cañería. Ya seguro va. También tiene que venir. Ahí vamos. Para cómo escogí el reganito, verdad. Ahí vamos. Y ahora sí. Cuatro están saliendo. Están 10 grados. Vean cómo. Siguió bajando la temperatura. Debería no tener como salir esta agua. Siguió dando vueltas acá en este circuito. Siguió dando vueltas en este circuito. Ya casi está terminado. Aquí vamos a sembrar. Caña de balde. Plantamos. Copiamos los ajustes. Y sembramos acá. Y acá ahora. Ehh. 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 Muy bien. Cuando esto termine. Empezará a pasar el agua que esto no consuma. Este filtro no consuma. Pasará para acá. Para acá. Para el sembrado. Eso es. Pasará para acá. Para el sembrado. Para nuestro sembrado. Para el sembrado. Para el sembrado. Para el sembrado. Para el sembrado. Que estará aquí. Y estaremos atentos. Estaremos atentos. A ver. Si. Si es suficiente. El agua que está generando. Ehh. Ehh. O generador de. Ehh. A gas. O de una redundancia. Que hicimos. Que esta. Que. 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 Que barra para arriba. De esta parte. Para que tenga una función apropiada. Esto. Para que tenga la función apropiada. Podemos ajustes. Y. Simbramos. Entonces. Que. Que. Que hemos hecho en el capitulo de hoy. En el capítulo de hoy decidimos ya empezar a preparar la exploración con un sotraje para la zona de la derecha y la interior de nuestra base. Vamos a construir las estaciones de exo-cargas, pero sin falta los sotrajes que produciremos acá, sotrajes de cobre quizás, aquí tenemos 540K, ya podríamos producir uno, pero podríamos producir más, y acá estuvieron, vamos a decir, los otros 7. Por lo tanto, no teníamos suficientes caña de Dal, y no se faltaba añadir el 70. Como no teníamos la caña de Dal, la primera caña de Dal, tuvimos que ir a preparar un sembrado acá, un sembrado de caña de Dal para conseguir la marga, para conseguir la marga. En el debún tener bastante carne, 100.000 calorías, no se porque aquí ya no habíamos dicho que hicieran por Bacobá, que no habíamos dicho que hicieran por Bacobá, por tanto vamos a estar haciendo Bacobá constantemente más bien. Esto es todo, amigos, por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, si es así, déjenme un like, y nos vemos en el próximo capítulo de El Palenque, una aventura espacial. Ya tenemos un servidor de Discord, igual se llama El Palenque, véanlo en la descripción del video, por ahí podemos seguir comentando, todos los amantes de OXYNO, incluye de habla, estar compartiendo nuestras experiencias acá con OXYNO, incluye. Compartan el video, déjenme un like, suscríbanse al canal, y nos vemos en el próximo capítulo de El Palenque, una aventura espacial. Hasta la próxima.